En familia y amigos puedes viajar al norte de Nicaragua y conocer el municipio de Las Habanas, conocido como el Jardín de Madrid. Este municipio es uno de los que forman parte del Geoparque Río Coco y cuenta con numerosas rutas turísticas. En la Laguna de la Bruja lo que se ofrece a las personas que nos visitan es el recorrido, el sederismo, el paseo en lancha, también está lo que es servicios de hamaca, también ofrecemos extra a la laguna lo que es el tour al cultivo de fresa, ya sabemos pues las personas que nos visitan que es un producto que no es tradicional en el país. Laguna de la Bruja, Casca del Caracol, Pozas de las Gemelas, son algunas que puedes disfrutar en un ambiente de paz con un clima muy fresco y cálido. Y si deseas quedarte, Hostaldo Francisco tiene toda la comodidad para que tu descanso sea placentero. Bueno, nosotros tenemos un apartamento para varias personas que se puedan hospedar, tenemos dos cabañas y tenemos siete habitaciones dobles, donde cuentan pues la mayor parte de las habitaciones con agua caliente, su televisión y algunas condiciones básicas. Así también nosotros contamos con guías turísticos que lo podemos guiar a otros destinos turísticos que tenemos en el municipio de Las Sabanas. En el caso como la Cascada del Caracol, la Laguna de la Bruja, también la Patasta que es la reserva natural. Comidas típicas nicaragüenses le ofrecen variedad en su servicio de alimentación, un nuevo emprendimiento familiar. Su gente se caracteriza por ser hospitalaria y trabajadora, por lo que se dedican a la producción de fresas. Este municipio te espera con los brazos abiertos. En Las Sabanas Madrid está neovando lo que se vive.